Muy buenas amigos de YouTube, estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Secuencia 7, recuerdaos el encuentro con Mirabo, el jefe de la hermandad Aquí está su casa, aunque antes habíamos ido Y vamos a ver, a hablar con él Ahí está En las dependencias de arriba ¿Elis? ¿Messie Mirabo? ¿Elis? Hostia, está muerto ¿Elis? ¿Qué es esto? Lo encontré ya así Pero yo no Claro que no Pero debo informar al consejo de inmediato, ellos sabrán qué hacer No, sabes que no confían en mí, seré su primera y única sospechosa Tienes razón, claro que la tienes ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado Bueno, pues tenemos que hacer aquí un poco de detective y averiguar qué pasamos a examinar este libro Recordemos que ya tuvo sus diferencias con quemar, otro del consejo de los asesinos Y lo sé, hay alguien ahí que está de dos platos puestos Aquí hay un pañuelo Es un pañuelo Pertenece a una dama Así que la mitad de las nobles de París son sospechosas, pues Quizá lo reconozca algún sirviente Pues la paga que también está en el consejo ¿Qué es eso? Es... El arma que mató a tu padre Es una insignia de los templarios ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido ¿La han dejado para culpar a... Elis? Puede ser Yo creo que ha sido alguien del consejo de los asesinos No le ha gustado que Elis se haya... ...entrado allí Y quiere culparla ahora y librarse de ella La puerta está forzada, parece ¿No? No parece que la hayan forzado Eso es ¿Esperaba a su asesino? Un invitado, quizá O un sirviente Un amigo Puede ser Vamos a ver... Aquí el chimenea dada ¿No viste a nadie más a tu llegada? Sí, al mayordomo Me dejó pasar, pero no llegó a subir Sin embargo, ya estaba aquí ¿Viste algún otro sirviente? No A nadie más Un mayordomo Vamos a ver... Investigar será el crimen Dos de tres Me queda un tercer objeto Que investigar por aquí No hay nada No Por aquí nada Es que de ahí no hubiera salido el asesino por aquí Y hubiera dejado un rastro Vamos Vamos ¡Eipa! Me voy Hay que entrar por la terracica otra vez Vamos a ver con el mayordomo Es que me pone a hablar arriba y abajo Me estoy volviendo loco Vamos con el mayordomo A ver Que nos cuenta Ey ¿Sí, señor? ¿Llevas aquí todo el día? No, señor Llegué a las cuatro para atender la entrega de vino semanal ¿Ha llegado alguien más después? Nadie salvo la joven pelirroja, señor Subió directamente al estudio del maestro ¿Y tú no has llegado a subir? La entrega de vino semanal es considerable, señor Ya veo Muchas gracias No quiere decir nada Ayúdanos Ahí sale una misión cooperativa Lo siento, tío, ahora no puedo Necesitamos Sí, me ayuda Pero es que ya estoy aquí ahora resolviendo Un caso de asesinato ¿No viste a nadie más a tu llegada? Otra vez la misma Sí, al mayordomo Me dejó pasar, pero no llegó a subir Sin embargo, ya estaba aquí ¿Viste algún otro sirviente? No A nadie más ¿Hay algo que se me ha pasado? No quiere ir a nada Algo que he saltado ¡Ay, ay, ay, el armario Veneno Deja que mire Acónito Acónito Difícil de detectar A menos que sepas lo que buscas Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente Pero sí Entonces que han usado la copa y lo han guardado ahí Bueno Habla con el maese quemar Mantén para acusar Uf, a Elise No, no, no lo voy a acusar No No quiero que se rompa la La relación que tienen Entre los dos Así No No voy a culparla a ella Vamos a buscar a quemar Que estará Aquí no me sale nada El círculo ahí Pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el círculo amarillo aquí? Va a ser el Elise Elise, no Ahí, el 114 Veneno templario Broche templario Parece claro Bravo Lo has deducido todo Mi astuto plan era matar al único asesino Que no quería verme muerta Y luego Quedarme esperando a que me descubrieran El único asesino, no Tienes razón Perdona, pero sabes que no he sido Sí, te creo La hermandad, sin embargo Pues busquemos al verdadero culpable Antes de que se enteren La acusada al final, ¿eh? Para avanzar No le ha afectado esto, no Esto le da igual a ella Ahora como puede se quemar Pues Vamos a ello Vamos Vamos a Arno No lo voy a saltar por ahí, hombre El título de la gente Vamos a ir al escondite Reconsejo a los asesinos Y con rey verde Me iré Ahí está Está relativamente cerca Ahí está Vamos a ver Vamos a ver que nos cuenta que var Si realmente ha sido él Ahí está Ah, me siento bien ¿En qué puedo ayudarte? Mirabó ha muerto ¿Cómo? Asesinado Sabía que esa tregua acabaría mal Tendré que avisar al resto del consejo Para hacer frente a eso Elis no ha tenido nada que ver con esto Me juego la vida en ello Necesito un poco más de tiempo Encontraré al culpable Muy bien Tienes hasta mañana por la mañana No más Mirabó fue envenenado Con acónito Veneno ¿Es necesario señalar Que esa sustancia en particular Es la favorita de los templarios? No hace falta ¿Dónde se puede conseguir acónito En concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo En forma diluida Yo mismo tomo una infusión de acónito Para el corazón Está estrictamente regulado Claro Pero conozco a un boticario en Le Marat Dispuesto a asaltarse tales menudencias Gracias Nos vamos a ese tío A ver ¿No? Completado Hablar con el boticario Hablar con el boticario Me parece que me podría hasta acusar Ahora a quemar Que sale el círculo amarillo A acusar No lo acusó Voy a ir al boticario ¿Qué es esta gente aquí? Está trabajando Está limpiando las armas Muy bien Ser aseados Y tenerlas siempre a list Vamos con el boticario ¿Qué me pone a hablar? A 25 metros ¿Quién me está esperando ahí fuera? ¿Quién me está esperando ahí fuera? La real distancia Hasta llegar al boticario Vamos a recorrer París Hasta llegar a él Bueno, ya estamos Más cerca Has recortado un poquito el vídeo Todo el trayecto Ahí está Así Me ayuda un poco Con el tema Y se pone No te veo bueno Me ha pasado Mata a los Ladrones O asesinos O criminales Absualidad Que voy por el otro lado Donde está el tío Fuera Me se ha enterado Ahí está el boticario Vamos a ver ¿Qué viene conmigo? Podría responder Otra vez Bueno Sale corriendo A las catacumbas estas En vestir Vamos, vamos Arno Date prisa Salta, salta No hace la distancia Con el blanco Vamos Sale a la calle Solo tengo unas preguntas Uff, uff Voy a tirar la bomba de humo Y todo Entra en el parque este Y aquí me va a costar Ahí, ahí, ahí Uff Menos mal que puedo saltar la valla esta No Creo que lo he perdido ya Te limito a la zona Menos mal Que no Vamos a subir Y desde arriba Y desde arriba localizarlo Para abalanzarnos sobre él Y que nos cuente Quien ha sido el que ha comprado ese veneno O sea, bueno, si ha sido él El primero que lo ha administrado Ahí está Vamos, vamos Arno Uff Mi vida Corrido Peligro, eh Mira Ojo un objetivo secundario Levadores usados Uno Paso por encima De debajo De objetos Dos de cinco A eso no creo que lo voy a conseguir Solo tengo unas preguntas Venga, carno ¿Dónde está? Sí, me está costando encontrar El tío este Venga Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Que lo estoy perdiendo Ya me lo limita en otra zona Mientras no se resete la misión Aún Ahí está Otra vez al parque No sé si es el mismo otro parque Parece que es otro Ahí la había más gente No sé No sé si es el mismo Venga, vamos Arno Qué bueno es el tío corriendo, eh La verdad es que el tío Me lo está ocurriendo difícil Aquí ya no pasa Ahí ya está Hostia, Arno Venga, hombre No te tires al suelo Recorta, recorta algo ahí Vamos No te enganches en la fuente Se ha enganchado la fuente Cuando llega un objeto Se queda fijado Ostras Oh Joder Vaya recorte Madre mía ¿Dónde va a salir el tío este? Ahí estaba corriendo una maratón Allá Fuera A ver, cuéntame lo que sabes Por favor No hablé con nadie Solo cumplí órdenes ¿Pero de qué estás hablando? Tú, tú estás con el otro No es cierto de la capucha Háblame de ese supuesto ¿Otro quién es? No lo sé Nunca le vi la cara Amenazado con matarme Si no le daba el veneno Y no quise hacer preguntas Solo guardo una pequeña cantidad Se la llevó de inmediato Y me dijo ¿Dónde debía dejar la segunda dosis? ¿Otra dosis? Toma Es todo lo que sé Lo juro Vete pues Piensa en esto como una historia Con la que asustar a tus nietos ¿Y bien? Tenías razón Le dio el veneno al misterioso homicida Y dice que llevaba una capucha Como la mía Vaya En toda buena historia Hay tonos de gris Si hay un traidor en nuestras filas Eso explicaría Porque intentó culparme a mí Toma Seguir la pista Vamos a averiguar quién es el asesino Secuencia si te recuerdo Se encuentro con Mirabobo Recompletado Nos espero en el próximo capítulo Ya sabéis Like Y suscribiros Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.